y wepa que la que hay coru y bienvenidos a cabo rojos cabo rojos no cabo rojo Bueno mi gente digamos ayer por la nochecita tuve brutal el drive para acá era como 3 horas y y obvio tuvimos que hacer un pit stop en wendy y dios mío pero esta fila para el servicarro me acaban de contar que wendy en puerto rico tenemos frosty de coquito pit frosty de nutella y de coquito que eso oh my god me lo he perdido aquí le vamos a vender a mi primer frosty mira mira hasta le echaron canela oh my god i'm so fucking excited oh like what anyways déjame enseñarte esta hamaca que estoy so excited de esta hamaca me voy a como tal but that's okay ok nos estamos quedando en la casita plaza de mi amiga melody que es una amiga querida mía de mi childhood la casita esta super cute como la pueden ver detrás de mi es super casa puerto rico old school tu abuelita vibes actually estará la casa de la abuelita del abuelito de ella so cuando tu entras tiene como que un homie like casita de abuelo vibe tiene dos cuartos una cocina la casita esta super chula y es como que super simple basic como que perfecta casita para darte un weekend retreat super rapidito esta es mi camina para este weekend y pues si se quiere ir en la casita plaza les voy a dejar el link abajo it's super cute me llaman no crees que soy el perro de alguien tiene el collar se me puedo llamar a lona de verdad no solo aquí estamos y vamos a estar aquí un día y pues siendo honesta esto no es café davendato es coca cola so i need real coffee ahora so vamos a ir y vamos a desayunar se me va ya estaba bien ok mi alma puede descansar ahora porque que el perrito de Inogal, literalmente estaba en la casita al frente de la casita de nosotros. No me siento mal en no tomarlo en la casa, porque la vela ya estaba cerrada esta mañana, que no podía ni llegar del perro. Le llegamos a una panería aquí al ladito de la casa, porque necesito café y necesito un desayunito. Normalmente si tomo café, tú sabes, tenemos que vaciar los pipes, es mejor estar cerquita de la casa y también tenemos el toilet paper aquí, o sea que necesitamos el toilet paper. Llegamos y teníamos medio rollo toilet paper, y pues sí, ¿qué vas a desayunar? Necesitaba café. Me he parado, mi mamá. Ok. Me he parado. Vivimos desayunar a la hora del marzo. Esto es algo que uno se tiene que acostumbrar de Puerto Rico, en verdad, como que, especialmente si vives en Estados Unidos, o like, especialmente en New York, necesitas paciencia porque aquí se espera por todo. Me dieron el café y ya me estoy cagando. Sorry. That's alright. I'm not mad. I'm not hungry. No, I'm not gonna eat it all. Ok. Ok. It's done. It's done. ¿Viste? No Ok Por si no sabían, Cabo Rojo es un pueblito Que queda en el extremo suroeste De Puerto Rico Y normalmente aquí Cabo Rojo se refiere A la ciudad del turisteo porque lo tiene todo Y básicamente Cabo Rojo Es una reserva natural De todo Hay muchísimas playas que vamos a ir ya mismito Pero ahora mismo estamos En la plaza pública de Plaza Pública De Cabo Rojo Y es tan hermoso Y huele a pincho Alguien está cocinando pincho, mira el humo Ese es el perfume que a mi me gusta Aunque Cabo Rojo es súper conocido Por sus playas A mi siempre me gusta venir a las plazas públicas De cualquier pueblo Porque ahí es que tú puedes ver Como que la historia De ese pueblito Y la arquitectura Y como que te da como que Puerto Rico vibes, obvio Pero como que también Te da como que un perspective De lo que es ese pueblo De esta manera Vengan, vengan Ok, dice aquí helado chino Estamos aquí mismo Pero no lo encuentro Llegamos En Google Maps dice helado chino Pero en el sign dice Rex Cream Creo que es esto, no sé No sé quién me dijo en los comentarios Que probara el de maíz Pero está bien, bien diferente Ok Este mantecado está riquísimo Pruebo el de coco Quiero el que de Melody She's not here Melody, ven Melody, ven Ok, Melody pidió El de coco Que literalmente sabe Si tú Partes el coco en mitad Y cogiste el agua Y hiciste un mantecado Así sabe el de coco No te recuerda Como harina de maíz No Me sabe una lata de maíz No sé, pero Mezclaco el con la malita sea Se me está derritiendo todo ¿Sabe o no? Todo gracias Al que me lo recomendó Gracias Ok, detrás de mí Pueden ver un mural De Ramón Emeterio Betances Que era Una figura bien importante En la historia De Puerto Rico En la cual Él era básicamente The father The godfather No, no, no El líder del movimiento Independista de Puerto Rico Y él era doctor O sea que él se pasaba En esos movimientos De liberación de Puerto Rico Ayudando con lo que él podía Con His medical training Tú sabes Independentista ¿Qué dije? Independista Independentista ¿Es eso verdad? Es que suena mal Él es un hombre importante Aquí en Puerto Rico Nació en Cabo Rojo Y pues Aquí estamos dándoles Un little homage ¿Cómo se dice homage? Un homenac Un homenac Qué brutal hermano La historia de Puerto Rico ¿No? Y yo aquí Hablándolo todo mal Báhahaa Bótese Cami Different , ¿No? Es que Fue una Durante Hey girl You're looking cute Baby Sí, ha trabajado ese cabello, ha trabajado ese cabello. Es un cabello natural. ¡Qué lindo! Mira, mira, mira otro por ahí. Mira. Yo creo que es el papá. Es el caballón. Sorry for invading your privacy horses. Te queremos. Do your thing, boo. Cabo Rojo es el pueblo con la línea costera más larga de Puerto Rico. Hay 28 millas de línea costera. O sea que aquí hay casi 18 playas. Y ahora mismo estamos en Joyuda. Y no sé, nos paramos ahí on the side of the road y vimos esto y vimos, está bien cool. Por eso mismo vienen mucho los turistas para que a turistear y también los locales de Puerto Rico cuando quieren darse un weekend trip. Se vienen para Cabo Rojo. Porque hay de todo. Eso vimos. Cabo Rojo. Hay de todo. Ahí. Esa islita que ven aquí. Esta cosita, no sé si la puedes ver. Ese es Cayo Ratones. Aquí es el Gatito Restaurant. No sé si es el restaurante más fino que has visto. Pero paramos por Puerto Rico. ¿Cuántas pediste? Yo quiero tres docenas por favor. ¿Cuántas vas a comer? Se va a pedir tres docenas. ¿Tu vas a comer? ¿Ah? ¿Cuántas vas a comer? 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 Ay, bendita. Estas son chiquitas y me como cinco. Feliz de la vida. Espíritu, dale, vamos. Un shot. Un salcito. Un salcito. Un salcito. Claro. Si tuviera tequila, le ha hecho tequila y manda. ¿Esto está ensalado o qué? Saludita ensalada. Saludita ensalada. ¿Sabes que es fresca cuando no sabe a mal? Si sabe a mal, no es bueno. Saludita ensalada. Saludita ensalada. Y vienen aquí, una docena te costa 6 dólares. 2 dólares en oyster? No. 50 cents en oyster. 50 centavos. Fresquecita. Mira, este se lo está dando así con... Ustedes conocieron a Melody. Mi amiga. Y este loco de aquí que se está tragando estos... Oysters. El esposo de ella. Un loco de la calle que recogimos. Yo lo recogí a todos. Sí, él lo recogió a los otros, así que... Pero hola. Este es el walk of shame. Ay, ¿te ve cuántas me llores de aquí? Okey. Diablo, mis judías hicieron crackity. Como que si fuera una alquepuria que estuvo... Bueno, no hice nada. Acción. Puerto Rico. Normalmente Cabo Rojo se refiere a... No, normalmente... Espérate, ya voy a decirlo en mi cabeza. De todos los pueblos en Puerto Rico. Aquí, en Cabo Rojo nada más tienen como 25... No, ¿cuántas playas tienen? Espérate. Ok, ahora... Ok, la... La...